... El Consejo de Seguridad condena la adquisición de territorio por medio de la guerra y solicita la retirada de las otras armadas israelíes de los territorios ocupados y afirma la inviabilidad territorial y la independencia política de cada estado de la región. Y luego, no lo tengo por aquí, pero bueno, luego tiene que sacar al mes o a los dos meses una nueva resolución instando a que se cumpla esa resolución. Entonces, va a ser muy común, a partir de ahora, a la hora de la historia de las resoluciones tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se saca una resolución vinculante para Israel y la siguiente resolución que se saca es para recordarle a Israel que no está cumpliendo esa resolución. Con permiso otra vez. Volviendo a solamente, si os fijáis, estamos en 1967 y me gustaría que haya... porque a veces pasamos por alto cosas que parecen muy obvias. En la resolución 181, con el plan de partición de la Palestina histórica, cuando la Sociedad de Naciones decidía dar una parte del territorio al Estado de Israel y otra parte del territorio al Estado palestino, lo que no dice en ningún momento, y esto es muy importante, es que la parte que se le da al Estado judío, al Estado de Israel, es que tengan derecho a expulsar a los palestinos que viven allí. Es decir, tú puedes hacer tu Estado aquí, ustedes pueden hacer tu Estado aquí, pero la gente que vive ahí, es decir, los palestinos que viven a Israel, tienen derecho a seguir viviendo en su tierra. Entonces, si en 1947 habían echado a 250.000, en el 48 echan a otros 500.000, que son la primera oleada de refugiados palestinos, que hoy en día ya va por los más de 6 millones de refugiados palestinos. Entonces, ese es, bueno, parece obvio, pero hay necesidad de ello. De hecho, hay varias resoluciones que precisamente aluden a, interpelan al Estado de Israel a conceder el derecho de retorno y a indemnizar a aquellos refugiados que han generado, porque no se cumplía precisamente, no se recogía en ningún sitio que la creación de estos dos Estados significase que tenía que haber un vaciado de ningún tipo de población, y menos por su condición religiosa o en... Bien, después de esta frustrante situación bélica para la Liga Árabe y de esta ocupación, nueva ocupación del Estado de Israel, de lo poco que ya está dejando de Palestina, se producen 20 años de, lo que comenta el compañero, se siguen expulsando a civiles, se empiezan a destruir viviendas de palestinos, se les empieza a aislar, se empieza a coger recursos, un recurso muy escaso en la zona es el agua, y empiezan a construir asentamientos cerca de acuíferos para poder controlar los sellos. Llega un momento en el que esta situación ya es totalmente inadmisible para la población palestina. También se ven un poco desamparados, porque los Estados árabes utilizan muchas veces la causa de la Palestina histórica para mantener determinados regímenes políticos en sus Estados. Esto pasa muy a menudo, por ejemplo, con Siria, que alude siempre a la defensa de Palestina en contra de Israel, pero luego no asume un compromiso real, por ejemplo, a la hora de mantener unos determinados derechos para los refugiados palestinos. En Líbano, por ejemplo, los refugiados palestinos no podían trabajar en determinados sectores, no tenían derecho a la propiedad, y son de alguna forma excluidos y ninguneados. Entonces los palestinos lo que hacen es tomar conciencia de esta situación, organizarse y se genera la primera entifada. Hay un accidente con un vehículo de allí en el que mueren cuatro palestinos y esto desencadena la primera entifada. Obviamente no es por este accidente, sino que este accidente es ya la última gota que hace que el vaso se desborde y que toda esta situación se canalice a una entifada. Lo más importante de la entifada es que organiza a diferentes sectores de los palestinos en torno al liderazgo central y politiza a toda la sociedad palestina. Es decir, se inicia una resistencia organizada, consciente y politizada. Lo cual es muy importante para que se puedan conseguir los diferentes objetivos que puedan tener los palestinos. Bueno, previamente, en los 60 se habría creado la Organización por la Liberación de Palestina, todos la conocemos porque Asir Arafat era, por así decir, su líder, que reconocía en 1974 por Naciones Unidas como interlocutor de los propios palestinos. Cosa que Israel no hace hasta los tratados de Oslo. Esta entifada empieza en el 87, empieza con mucha fuerza, entonces utilizan esta nueva politización y organización de los palestinos para en 1988, desde Argel, la OLP, proclamar de forma unilateral el Estado de Palestina. Proclamar el Estado de Palestina, se sucede una escala de violencia, de intifada contra el Estado de Israel, la imagen más clara que podéis tener en la intifada es palestinos atacando con lo que tienen a mano a israelíes perfectamente armados con un ejército organizado, etc. Es decir, siempre que hagas hablar de violencia, hay que tener en cuenta lo que tiene en cuenta también el derecho internacional, que es la proporcionalidad. No es lo mismo tener piedras, pequeños fusiles de asalto y un armamento bastante precario, que ir con tanques, con aviación, con armamento tecnológico, ahora con drones, con ametralladoras que doblan esquinas, y esto es literal, y con un armamento muy, una tecnología muy avanzada. ¿Cuánto inciso? Sí. A ver, con perdón. Esto de la proporcionalidad y la violencia, bueno, decimos que la violencia, bueno, en la primera intifada, es verdad, surge un estallido que podemos denominar violento si queremos, de, bueno, básicamente los chavales salen a la calle para lanzar piedras contra los tanques o los blindados de la policía israelí. Tenemos que tener en cuenta que cuando un régimen militar ocupa un territorio, están dentro de las ciudades. Esa es violencia diaria, o sea, por supuesto, ahora con el inciso, sé perfectamente que está de acuerdo conmigo, no es porque no esté tal, pero, bueno, es una violencia diaria. No hay palestino, en todos esos años, en mi opinión es que están un poquito más politizados, no hay palestino en todos esos años que haya vivido la primera intifada, y previo, con cierta edad, que no haya pasado por una cárcel, y que no haya sido torturado, aunque sea, digamos, maltratado, mejor dicho que torturado, yo tengo algunos tíos que han sido torturados, otros han sido maltratados, pero que no hayan pasado por una cárcel y que no le hayan hecho nada, y son gente que además no eran milicianos, no eran activistas, es decir, puede ser tendero, podía ser. Entonces, la violencia es diaria. Impedir la movilidad de los palestinos, que no puedan moverse ni siquiera, ni dentro de su propia ciudad, o tenerles en toque de queda durante meses, es violencia diaria. Que no puedas abrir tu tienda cuando quieras, es violencia diaria. Que no puedas elegir a tu alcalde, el alcalde de Nablus, de la ciudad, mi padre, pusieron un atentado cuando se organizaron unas elecciones pseudo-clandestinas, independientemente de la ocupación israelí. Que la potencia ocupante trate al pueblo ocupado y que no cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante en materia de sanidad, de educación, eso también es violencia. Entonces, por supuesto que hay un estallido violento, si queremos, del lanzamiento de piedras contra esto, a lo que Israel responde partiendo los brazos de los niños palestinos. Pero hay una violencia previa. Y respecto a la proporcionalidad, esto sí que me parece importante, y a lo mejor ahí discrepamos, no lo sé. Esto de la proporcionalidad a mí me cansa un poco, porque la proporción, la misma idea de proporción, da sentido de una respuesta. Una respuesta. O sea, cuando decimos, cuando alguien dice, es que Israel está respondiendo desproporcionalmente, o sea, la proporción es en proporción a algo. Entonces el problema es que Israel no está respondiendo. Es que desde el principio, como bien ha explicado el compañero, Israel es el que ataca. Entonces la proporción es, al fin y al cabo, casi es lo de menos. Porque si no, al final podríamos llegar a una conclusión de, dirá, oiga usted, mate, pero mate un poco menos. Es decir, pero, no sé si me explico de todo. Entonces esto de la desproporción me parece un poco peligroso. Es por el concepto jurídico del derecho internacional de proporcionalidad, que establece que los crímenes de guerra son los perpetrados por Israel, responda a uno o a un ataque, y nunca pueden ser los de un pueblo que se organiza, hace una resistencia, responde a una tala que recibe, y lo realiza de la forma que lo realiza. Sí. Al ir a eso, al ir a eso, según el derecho internacional, ese levantamiento es perfectamente inigual como cualquier acto de resistencia del pueblo palestino contra la potencia ocupante. Es decir, no a los palestinos, a cualquier pueblo del mundo, el derecho internacional reconoce el derecho a la resistencia, lo digo claramente, a la lucha armada. La lucha armada, el pueblo palestino tiene el derecho a la lucha armada contra la potencia ocupante, es decir, contra el ejército ocupante. Y también lo digo claramente, lo que no tiene derecho, según el derecho internacional, en otro caso, es a lo mejor hacer un atentado contra civiles y franíes. Pero, todo lo relativo a que el pueblo palestino se defienda contra el ejército ocupante, es perfectamente legal según el mismo derecho internacional. Como bien dice el complanero, respecto al derecho internacional humanitario, por supuesto, que los principios de proporcionalidad también deben regir. ¿De dónde iba? Perdón, ya... No, 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 tranquilo. Vale, bueno, se declara de forma unilateral desde Argel, el Estado de Palestina, y llega un punto en el que se convoca una conferencia internacional.